Muy buenas con todos y bienvenidos a un nuevo video de RackionLatino El cual hace unos minutos acaba de salir el evento Lo tenemos aquí, recuerden que faltan unos días para que acabe el evento Y les recomiendo que gasten sus puntos de evento porque obviamente esto de acá se va a resetear Así que tenemos un nuevo contenido que disfruta con Rackion Actualización, White Dragon, Legacy en venta Así que las cajas White Dragon que están ahí parece que no van a tener las White Dragon Si no, van a traer un nuevo cofre para estos anillos Estará a la venta el White Dragon Legacy que contiene el White Dragons y collar White Dragon Legacy incluye variedad de items, además de anillos y collares Así que no te pierdas esta oportunidad Ahora, la típica, la Low, Normal y Luxury White Dragon Legacy se puede comprar en la tienda en 3 categorías Así que a esto de acá aplica obviamente el descuento de 80% Aplica los cupones de Power User que son de 10% Así que esperen el evento prácticamente de fin de semana Y como también hemos ganado en la página web va a haber evento de 2x1 Así que simplemente espera que lo active y ahí poder comprar estas capsules Ahora, no especifica bien al detalle de que es lo que puede venir Porque dicen, bueno, pues ya sabemos que van a venir los White Dragon Pero queremos saber si también van a venir otro tipo de joyería Tales como los Alcons, tales como las Arquinas O incluso, quién sabe, hasta los Hadro, ¿no? Porque ya se han desvalorizado tanto los Hadro Porque casi siempre la gente está comprando los Alcons Y si quieren pasar a algo mucho mejor, obviamente los White Dragon, ¿no? Así que vamos a ver qué cosas más nos van a traer Y obviamente les voy a estar trayendo contenido cuando venga el evento Obviamente tienen que juntarse varios tipos de eventos Y ahí les voy a traer un video a ver si vale la pena, no vale la pena Estar gastando el DRK, hacer una pequeña inversión quizás Para poder conseguir la joyería Vamos a entrar aquí a la sección de eventos Disfrute de Rackion Bueno, del 17 al 14 Prácticamente un mes La típica siempre es aproximadamente un mes, ¿no? O es menos de un mes, o es un poquito más de un mes Pero casi nunca dura 40 días, 45 días Es muy difícil que lo haga Dice compra uno y lleva otro gratis Entonces efectivamente Compras un ítem en la tienda de cash Durante el periodo del evento Listo, efectivamente El evento de, obviamente, 2x1 1x1 se va a activar, ¿no? Ya está confirmado, ya está aquí En la sección de De la página oficial Así que no hay duda Va a estar, obviamente Yo supongo que va a estar todo el periodo del evento Así que lo van a poder aprovechar Junto con las nuevas cajas Así salió también el evento De justamente 1x1 Y salieron las cajas de gatos Y muchos sacaron provecho Así que parece que este evento se va a repetir Y solamente esperemos que las probabilidades Estén muy altas para poder Conseguir la joyería Que en este caso sería la mejor joyería De todo el juego Recuerden que ya salió Lancia en la espalda en gacha Y que es el mejor set Ahora va a salir la joyería Y así muchos podemos estar igual, igual, ¿no? En el evento 2 Paquete para principiantes No hay mucho que detallar Ya saben que la gente que recién se crea su cuenta Le van a dar unos regalos El cual indica acá La mayoría es temporal Y unos cuantos sets permanentes Aunque estos sets para mí Actualmente No sirven comparadas con las ropas que hay Pero bueno De todas formas es algo que se le da a los nuevos usuarios Que de todas formas Todo ayuda Pero actualmente comparado con lo que ya se puede conseguir Y se ha vuelto mucho más accesible No es tan... Digamos, no es tan bueno, ¿no? Ahora, evento número 3 Recrucción de letras La típica Ya saben modo líder Modo solo Modo equipo Rackion, chaos, force No hay más que decir Si llenas las letras Recibes 50 puntos Y ya está No muchos hacen esto Muchos prefieren sacar puntos Incluso con bolsa de eventos Pero aunque no te des cuenta Sin darse cuenta Tú vas llenando varios de estos acá Mientras vas jugando Y casi en un evento Yo me puedo llegar a sacar hasta 500 puntos Arma tu combo de criaturas Sobre el combo de criaturas Siempre Pero bueno Digamos En los últimos meses han equivocado Así que hasta que no salga No le puedo decir nada Pero si en caso Sea el combo de criaturas que indica aquí Recuerden que estas 3 criaturas Sí, las 3 Incluso hasta el Dead Night King Se pueden pasar Ahora, si de casualidad No se puede pasar Desde que está viendo este video Es porque había una actualización Y ya no se puede pasar Pero Si se puede pasar Incluso se ha estado viendo la venta ahí Y ahora Esto va a ser parte del combo Así que Y la típica Es que si no tienes este tipo de criaturas Recuerden que más adelante Lo pueden sacar en la tienda limitada Así que si tú eres coleccionista O estás buscando tener el combo de criaturas Para poder tener la bonificación Y las recompensas Solamente te recomiendo que esperes Los primeros días Y después las van a sacar a la venta Y de las 3 criaturas Si me preguntan Si son buenas o malas Bueno Los ángeles No me parecen buenas criaturas Se ven bien Pero no me parecen buenas criaturas Pero El Dead Night King Si El problema es que pide mucho Cell Aguanta bien Si Pero no hace atributo Y bueno Su daño es Bastante Pero bastante He estado jugando con una persona Que tenía 3 nivel 99 Y obviamente Así como Las Fallen Así como las Blackaracnes Así como las Amelias Es una cría que si te descuidas Te puede llegar a matar Por aquí La parte 5 Tu primer consumo Ya sabes que si te creas una nueva cuenta Y le cargas cash Te compras un certificado Te devuelven la misma cantidad de recash En O sea Bueno La misma cantidad de recash De lo que gastas en cash Bueno Pueden sacar mucho provecho Si es que tienes una cuenta nueva Y todo lo demás No hay mucho que decir Son eventos que muchas veces se repiten Y ya está Consumo de cash manal Bueno Casi yo siempre Ustedes Si no saben Yo suelo comprar el premium pack B y E Y eso cuesta cash azul Obviamente Así que a veces espero Este tipo de fechas Para buscar Comprar En estas fechas En específico Para recibir cajas Y así poder Probar mi suerte Yo sé que solamente son Bueno Acá indica que son 2 Y dura 3 días ¿No? Pero al menos Te puede llegar a tocar algo Porque nunca se sabe Y recuerden que todo esto acá No me parece Digamos la gran cosa Pero de todas maneras Son cosas que Al menos En algo te puede llegar a ayudar ¿No? Y consumo de cash Ya saben que por ir gastando cash Te van a dar más recash Y así pues Prácticamente Más que duplicar tu cash En el recash O sea Algunos dicen que hasta se triplica Pero bueno No he llegado a comprobarlo Pero Si puedes sacar una cantidad Muy elevada ¿No? Hasta un punto De que incluso Sale a cuenta Hacer esto Que estar comprando Certificados Hay algunas Corps ¿Por qué lo menciono? Porque incluso Sabiendo que va a haber El evento De Bueno Lleva Compra uno Lleva otro Muchas Muchas Corps Están Dejando de vender Certificados Incluso He visto por ahí Que ya le han subido Hasta el precio Pero bueno Ya depende Cada uno De De cuál es su Coro favorita Y de dónde están Consiguiendo un precio Muy cómodo Evento 8 Evento de kills Que nunca está mal Casi yo siempre Llego a sacar 500 A 1000 kills Depende del evento Yo siempre recomiendo Que aprovechen Los 5 kills Y los 20 kills Para que con esta estampa Puedan hacer intercambios Aquí los 50 kills Una supercord Que siempre ayuda Para los nuevos usuarios Y bueno Lo demás es algo extra No hay mucho que decir La gente ya sabe esto Retorno a nuevos usuarios También Es lo mismo Que un paquete de principiante Pero esto te da los premios Automáticamente No es como el paquete de principiante Del cual tienes que estar Subiendo de nivel Para que te den los premios Tampoco no hay mucho que decir Son los mismos premios El Elite Warrior No me parece un Muy buen set Te regalan 2 premium De Adblock Más 15 Por 7 días Tampoco Bueno Es algo Pero Igual Igual Lo tenía que mencionar Y fiestas de disfraces ¿No? Obtener recompensas asesionales Por un disfraz No importa que tipo de disfraz Te pongas Solo tienes que llevar Un accesorio equipado Y obtenerse una bonificación Ya Listo Esto de acá es muy interesante Esto de acá regresa Cada cierto tiempo Y les recuerdo Que Así como tenemos Bonificación De Bono de oro de experiencia Bonificación de experiencia Bonificación por tener Convo de criatura Power user Y eventos Ahora por usar Diferentes accesorios Vas a ganar más Y recuerden que Si no quieres comprar disfraces También está en la tienda De puntos de evento Y muy barato Yo sé que es temporal Pero sigue siendo muy barato Así que yo recomiendo Que lo compren Y que se lo pongan Cuando van a hacer Den park Más morras O van a jugar Ciertos modos de juego Para poder ganar un poco más ¿No? Y así poder sacar Bastante experiencia Y oro Y créanme Que sí Ayuda Porque de poco en poco Van a subir Y subir Millones y millones de oro Bueno obviamente Si le metes muchas horas Al juego Den park ilimitado O si tienes ticket Por ahí ¿No? Evento 11 Barla de conexión Veloz Esto acá es muy interesante A mi me gusta Aunque la gente ignora Este tipo de eventos A mi me sirve un montón Duplica la velocidad De tu barla de conexión Durante el periodo del evento Completa tu barla Mientras juegas Y obtén los mejores X-items Al abrir los cofres Poder revisar debajo De la barla Ya Listo Significa que va a cargar Mucho más rápido Yo siempre suelo Reclamar mi barla de conexión En nivel 1 Porque me da candado Me da bonificación De experiencia Por un mes Y en nivel 7 Te da bonificación De oro y experiencia Por un mes Y recuerda que eso de ahí Es de acuerdo A la suerte Pero Obviamente Si lo haces muchas veces Más probabilidades Hay de que te toque Así que pueden aprovechar Y así poder sacar Buenas cosas ¿No? Evento 12 Cofres para ti Hemos agregado 5 cofres especiales Que podrás crear Al acumular tu barla de conexión Significa que ahora La barla de conexión Ya no va a ser hasta Bueno Nivel 10 Lo van a expandir Hasta el 15 Así que si es que llega Hasta el 11 Pues Digamos Estos de acá Son premios aleatorios ¿Ok? Pero estos de acá Son premios Que ya te dicen Que te va a tocar Si o si Aunque no creo Que vala la pena Una barla de conexión 11 Por una inyección Que cuesta 100 de RK Sinceramente O por una cápsula Como que bueno Pues no Pero yo recomiendo Que labran antes La barla de conexión Porque si tienes buena suerte En la barla de conexión 10 por ejemplo Te puede tocar Como 700 puntos de evento Si tienes buena suerte Toca oro Materiales Pero es así ¿No? A que te lleves Algo de 100 de RK Bueno pues Pero de todas formas Hay gente que si junta Por esto acá Porque por un tema Por un tema de países O por un tema De quizás Económico No puede recargar Y aquí puede probar Su suerte ¿No? Pero ya depende de ustedes En mi caso Ya le dije Que barra 1 Y barra 7 Para las bonificaciones Candados Y bueno pues Cualquier cosa extra Que se le apore Como puntos de evento Oro Bueno Nunca cae mal ¿No? Evento 3 El receteo de inventarios Ya Este es algo bueno Para la gente Que se ha olvidado Su contraseña Recuerden que Si ustedes quieren Recuperar su contraseña O quieren resetear Su contraseña Tienen que mandar Una carta de atención al cliente Para que así puedan Digamos confirmar Que tú eres el dueño De esa cuenta Mandando datos En específico Dados como por ejemplo No solamente El día de entrada Contraseña Sino datos de personajes Por ejemplo Borrados Contraseñas antiguas Contraseñas de la cuenta Antigua Si no contraseña De inventario antiguo ¿Qué más? Tiempo de creación Digamos El nombre que tú pones Dentro de tu info de juego Y todo lo demás ¿No? Y así pueden saber Que tú eres el dueño Y resetear tu inventario Para que En caso dos personas Sepan esa cuenta Uno no pueda Digamos Hackearte Mientras tú no te des cuenta ¿No? Así que esto acá Tengan en cuenta Porque es bueno Pero también malo ¿Por qué? Bueno para la gente Que realmente lo necesita Y malo Para la gente Que puede Verse perjudicada O sea Puede verse perjudicada Porque hay otra persona Que quizás sabe tu cuenta Te lo pongo en contexto Imagínense que alguien Sabe mi cuenta Pero yo no sé Que esa persona sabe Así que esa persona Puede esperar este evento Y justamente Justamente Ni bien empieza este evento Esa persona entra a mi cuenta Y le pone contraseña A mi cuenta Así que por más que él sabe la cuenta Por más que yo sé la cuenta El que va a poder ingresar al inventario Es él No yo Y así me puede robar mis ítems Día tras día Se va mandando tres Hasta que me deje asignada Así que yo les recomiendo gente Que días antes De que empiece el evento Ustedes cambien su contraseña De toda su cuenta Obviamente Y después cuando empiece el evento Le cambien la contraseña A su inventario Y anótenlo por favor En un blog de notas Lo guardan en su escritorio Para que así solamente Ustedes pueden saber Este tipo de información Porque ya me ha llegado a pasar De que por ejemplo Tenía un amigo Que había otra persona Que sabía su cuenta Esperó este tipo de eventos ¿No? Y entró en la madrugada Le puso contraseña al inventario Y mi compañero Obviamente no sabía De que alguien había entrado A su cuenta Le puso contraseña Y él cada día Se estaba mandando Tres ítems Tres ítems Tres ítems A su cuenta principal Y así poco a poco Iba quitándole todo Y el otro no podía hacer nada Oye ¿Por qué no le cambié La contraseña A toda la cuenta? Porque en este caso Él ni siquiera sabía La contraseña de la cuenta Simplemente sabía La idea y la contraseña Y al final El otro resultó Quitándole todo Así que como le dije Esto de acá Puede ser muy beneficioso Pero también te puede Llegar a perjudicar Por eso Días antes que empiece El evento Cambia de la contraseña A tu cuenta Y evítate problemas ¿Por qué? Porque nunca se sabe Quién puede estar Por ahí acechando Por eso Estos tipos de eventos No se hace Todos los días Cada semana Cada mes Sino cada cierto tiempo ¿No? Y bueno pues Si le ayuda Genial Y si no Bueno hay que ir pensando Cómo evitar De que te perjudique ¿No? Pero igual se agradece Que esté ahí Porque varios Lo estaban pidiendo Y el 14 Es reseteo de stage Gentita Vamos a reiniciar Todos los stage Completados Desde el nivel 1 Hasta el nivel 98 Incluyendo la clase avanzada Durante el mantenimiento Ah listo ¿Qué pasó acá? Durante el mantenimiento De 12 de enero Bueno parece Que han puesto Copiar pegar Nomás O me parece Pero bueno Bueno cuando han puesto Copiar pegar O quizás se han equivocado No lo sé Podrás obtener recompensas En el nuevo Ya listo Si en caso sea Sea verdad Recuerda que si tú tienes Un personaje Nivel 99 No se va Clase normal No se va a resetear Sus stage A pesar de que tenga 5, 10, 15 No se te va a resetear Si tú eres menos De ese nivel Se te va a resetear Y si tú eres Mejorado Si o si se te va a resetear Los stage Tú me puedes decir Que esto no es gran cosa Pero si tú haces Los stage En un evento De Digamos De bonificación Con ciertas bonificaciones Incluso ahora puedes usar Disfraces Se te da más bonificaciones Ahora puedes ganar Bonificaciones En la barra de conexión Que carga más rápido Créeme que vas a llegar A sacar hasta Un millón A millón y medio De experiencia Y todo eso de ahí Va a sumar Para que vayas subiendo Tu ranking Porque hay gente Que le gusta eso de ahí No le gusta subir su ranking Recuerda que también Si tú haces Tu stage En los días Miércoles y jueves Cuando activas Bonificación De materiales Puedes subir materiales Para crear los huevos De creación Y todo lo demás Así que estos son cosas Que quizás Algunos no los noten Pero sin darte cuenta Tu cuenta Va adquiriendo materiales Va adquiriendo experiencia Y todo eso Obviamente te va a ayudar Te va a ayudar un montón Para que sigas mejorando Así que bueno No hay mucho que decir Lo más interesante aquí Bueno lo que más me ayuda Hay varias cosas Que me van a ayudar Pero realmente Lo que más interesante Son las cajas Las cajas que van a venir Que muchos estamos esperando Y que bueno Como ya les dije White Dragon Legas Incluye variedad de items Además de anillos Y collares Así que No sé si cuando dice esto Anillos y collares Incluye el anillo Y el collar White Dragon Otro tipo de anillo Y collar Pero de todas formas Ya les dije Que voy a estar Trayendo videos No sé si va a ser Directo O quizás videos Pero ya lo vamos a ver Muy pronto Que se active El evento 80% Que se active El evento De 1 más 1 Recuerda Que ya está Confirmado El 1 más 1 Y obviamente Ya tengo el de recaudas Preparado ahí Para poder Mostrarles Si realmente Creen ustedes Porque al final El que tienen La última palabra Son ustedes Si es que esto Vale la pena O no Así que bueno Eso sería todo Y hasta la próxima